En este vídeo voy a mostrarte cómo tejer una pieza en círculo en punto alto y conseguir que lo que es la costura o zona de unión entre el inicio de una vuelta y final, esa costura no se doble. Si alguna vez has hecho esto, seguramente que te habrás dado cuenta que cuando uno cierra una vuelta en punto alto con un punto raso, levanta tres cadenetas y comienza a tejer en redondo, lo que es la costura, que es a lo que me vengo a referir, normalmente se va desplazando hacia un lado porque es la torsión natural del tejido. Entonces en este vídeo voy a mostrarte un truquito que tengo para que eso no te pase y te quede siempre una costura recta. Bien, es una tontería de nada, no altera en nada el patrón. Lo que tengo que hacer es que cada vez que empiezo una vuelta, la tengo que empezar con tres cadenetas al aire, es porque este patrón es en punto alto y requiere de tres cadenetas al aire. ¿Y qué hago? Pues que el primer punto alto completo que hago lo voy a hacer en ese mismo sitio. Normalmente, como estas tres cadenetas cuentan como un punto, yo tendría que venir al segundo punto para tejerlo, pero entonces me pasaría eso de estar desplazando la costura. Para que eso no me pase, ¿qué tengo que hacer? Al inicio de la vuelta hago tres cadenetas al aire y el primer punto en el primer hueco, justo donde he hecho las tres cadenetas al aire. Podría parecer que estoy haciendo un aumento, realmente sería como tejer dos puntos en el mismo sitio, pero ya verás que al final de la vuelta lo voy a compensar. Entonces, ahora solamente tendría que seguir tejiendo toda la vuelta en punto alto normal, un punto en cada hueco, ¿vale? Recuerda que lo único que he hecho es tejer el primer punto alto en el primer hueco, en el mismo donde había cerrado en la vuelta anterior con un punto raso, ¿de acuerdo? Pues haz toda la vuelta. Muy bien, ya he llegado al final de toda la vuelta. ¿Y qué voy a hacer? Como al inicio había hecho una especie de aumento, lo que voy a hacer al final es no tejer el último punto, que es el punto raso realmente con el que he cerrado. Si te resulta difícil verlo, lo que tienes que hacer es marcarlo siempre. Entonces, si yo en el punto raso de la vuelta anterior me hubiera marcado, ese era mi punto raso, yo ya sé que ese punto no lo tengo que tejer y que el último punto que voy a tejer es este, ¿de acuerdo? Te lo muestro, a ver, yo termino la vuelta, el marcador está aquí, eso quiere decir que esto no era un punto, sino que era el punto raso de cierre y yo voy a hacer mi último punto alto aquí. Ahora sí, quito el marcador y cierro con un punto raso. Y dónde voy a cerrar, que también es importante. Normalmente, también cuando no estamos haciendo esto, vendrías a cerrar en la tercera cadeneta. Yo quiero que cierres un poco más arriba, exactamente aquí, donde está el primer punto alto formado, digamos, normal, aquí a su lado, al inicio, delante, ahí es donde yo, uy, perdón, aquí arriba del todo, de toda la cadeneta, aquí cogiendo las dos partes, ahí cierro con un punto raso y lo marco, ¿para qué? Para que cuando vuelva a llegar ahí, la próxima vuelta, no me despiste y deja ese último punto pensando que me falta por tejer. No, ya está. Este es el truquito, de esta manera, ¿qué estoy haciendo? Compensar el giro natural que tendría la labor. ¿Cómo? Normalmente, claro, tú empiezas aquí, en un punto más acá, más acá, más acá, más acá, más acá, pero como yo cada vez estoy echando, digamos, duplicando el primero, duplicando el primero, todo el rato me estoy corrigiéndose el giro, corrigiéndose el giro y además estoy quitando uno del final, que no lo he quitado, sino que lo he puesto al inicio, ¿de acuerdo? Muy, muy importante es que si vas a hacer esta técnica, te fijes bien y no te líes, por ejemplo, aumentando al inicio y tejiendo el último punto, ¿no? Porque entonces estarás ampliando puntos en cada vuelta y empezará a crecer tu proyecto, si no es lo que marca el patrón o lo que tú pretendes hacer, no lo hagas, ¿de acuerdo? Y tampoco te despistes, por costumbre, de hacer las tres cadenetas al aire, no tejer el primer punto alto en el primer punto, sino en el segundo, como sería también lo normal en otros patrones, y encima, al final, dejar el punto raso sin tejer, porque entonces nos pasaría lo contrario, que empezaríamos a disminuir. Si lo quieres hacer de forma normal, que no sea esta para otra cosa, recuerda, sería tres cadenetas al aire, punto alto desde el segundo punto y tejes hasta el final, ¿vale? Si lo haces así, va a girarse la costura. ¿Qué puede pasar si usas esta manera de cerrar, de empezar y terminar? A veces puede pasar que, de tanto compensar ese giro, nos cause el efecto contrario, que de repente se empieza a girar la curva hacia este lado, ¿de acuerdo? Y eso tampoco es bueno. Si te pasa, lo que puedes hacer es una vuelta normal, de la que te acabo de explicar, de la que haces tres cadenetas al aire, punto alto en el segundo punto, y tejes hasta el último punto, hasta ese punto raso. Y de esa manera habrás hecho ahí como una especie de quiebro. Aún así, eso se va a notar un poquito. Yo prefiero seguir haciendo todo lo que tenga que hacer de esta manera y cuando acabe, simplemente centrarlo y te va a quedar perfecto. Estirarlo bien, darle su forma correcta, si te hace falta bloquear, bloquea, ¿vale? Pero verás que no se nota para nada ese giro y la costura va a quedar totalmente centrada.